Un trabajo articulado con nuestra Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, se llevó a cabo la captura de tres personas que se venían trasladando desde el municipio de Dorito, Putumayo, al municipio de Puerto Guzmán. En esta ambulancia encontramos bastante material de guerra, entre eso encontramos más de 18 mil cartuchos de diferentes calibres, 60 granadas de mortero hechizo, un mortero, explosivos, municiones y material de intendencia. Este material iba a ser empleado contra la fuerza pública y contra la infraestructura crítica del Estado. Muy seguramente pertenece y al parecer al Gador Estructura 48, mal llamados comandos de frontera.